Sí, bueno, como te digo, creo que el partido arrancó, golpeamos rápido y tuvimos unos primeros minutos muy buenos. Creo que en nuestro mejor momento nos hacen el gol y ahí se hizo todo un poquito más parejo. Creo que en el primer tiempo miramos un poco más, después se emparejó. Como te digo, en el segundo tiempo ellos tuvieron menos posesión, pero tuvieron más claras. Así que creo que es un empate justo y dejar allá de más que abierto. Sabíamos que no iba a ser fácil. Estos partidos en sí no son fáciles. Pero creo que en líneas generales fuimos superior al rival. Ellos vinieron quizás, creo yo, a defenderse y tratar de salir de contra en nuestra cancha. Pero bueno, en líneas generales hicimos un partido y bueno, esperemos poder cerrarlo de la mejor manera el domingo. Sí, sí, sabríamos que el partido iba a ser así. Bueno, como dije recién, fue parejo el partido. En líneas generales fuimos superiores porque contuvimos el partido en tener la pelota. Ellos se replegaron muy atrás con dos líneas de cuatro, dos puntas y era difícil entrar. Por eso quizás las situaciones no fueron tan claras las nuestras. Y a veces, bueno, te toca a veces quedar mal parado porque arriesgás con gente en ataque. Pero bueno, nos fuimos con un sabor quizás un poco amargo porque queríamos ganar en nuestra casa, dar una alegría a la gente. Pero bueno, esperamos poder hacerlo bien el domingo. Bueno, nosotros ahora vamos a enfocar en recuperarnos, en trabajar, en analizar el partido y ver de qué manera podamos ganar el título en la Azteca. Que estuvo parejo en el primer tiempo, creo que en nuestro mejor momento nos va a ser el gol. Y después se emparejó, obviamente es una final, nos jugamos todos la vida y por ahí es más complicado que fluya el juego. Creo que tuvimos la posesión, no fuimos claros a la hora de atacar, pero bueno, está todo abierto para el partido de vuelta. Creo que también un poco el estilo nuestro, en el juego, hacía mucho que lo podamos metar en su campo. Creo que el partido de la liga así fue. Así que bueno, también con momentos se manejaban las pelotas, así que es una final, yo creo que no se acercó como por estar. Anímicamente no te acuerdo. Ya he comentado a varios de mis compañeros, tengo ahí algunos recuerdos y se los mostraban. Bueno, más que pensar, creo que uno tiene que disfrutar de estos momentos y jugar en el aspecto de la final. Está lleno de lo que estamos en estos domingos. Bueno, vamos a trabajar esto, recuperar bien y trabajar lo que nos queda para el domingo, para poder hacerlo de la mejor manera y ver si podemos llevar la victoria.